Orden del Tiempo, Misterios, Historia y Leyendas En Latinoamérica y otra pregunta es si a lo largo de tu carrera como investigadora, Andrea, has relacionado el avistamiento de Luminaria o de OVNI con la religiosidad de alguna ciudad de un pueblo y tal. Bueno, la última pregunta entiendo que es por si la gente que ve luces y eso lo relaciona con la religión. Claro, claro, sí. Si esas luces, digamos, han ido repitiendo a lo largo de los años y los testigos lo han reinterpretado como una manifestación religiosa o una manifestación sobrenatural. Perfecto. Bueno, ya me olvidé la primera pregunta, pero voy a perder la segunda. Por la segunda. Pero sí, en la Patagonia Argentina es muy común, por las prácticas religiosas, que muchas veces esos eventos lumínicos se los relacionen con eventos místicos o religiosos, cuando se encuentran con, hay muchos casos de tiempo perdidos en el marco de las apariciones ovni y eso está muy vinculado con apariciones de la Virgen o crísticas, marianas, y muchas veces se viven eventos relacionados con abducciones o pérdida de tiempo, digamos, aparecer en distintos lugares y siempre relacionado, asociado a eventos lumínicos, el hecho de tener luces ahí, que son los que marcan el evento. Hemos tenido muchos casos muy emblemáticos, incluyendo la de un ex gobernador de una de las provincias de la Patagonia, que ha vivido él mismo una experiencia que el primero le relacionó con una imagen bíblica, digamos, pensó que había visto a la Virgen, él iba a ver un campo que había comprado un lote de ovejas y iba a revisar el campo en el lote donde iba a poner las ovejas, cuando pasa la segunda tranquera, una luz invade todo su habitáculo de la camioneta y lo último que recuerda es mirar hacia arriba, y ahí perdió el conocimiento y aparece adentro del campo en un monte, fuera de la camioneta, y él recuerda que mira a una esquina del monte y ve como la cara de una virgen en lo alto de los árboles, con una gran luz, cuando recupera el conocimiento realmente, bueno, estaba en un monte adentro rodeado de árboles, y la camioneta estaba fuera del monte, fue muy insignificativo el caso porque la camioneta la tuvieron que sacar con un helicóptero, no había forma que llegue ahí, entonces ese caso marcó mucho este tipo de eventos en la zona, que antes eran muy asociados, él juraba que había visto a la virgen y lo atribuyó a un evento místico, pero después me vi en una entrevista en un noticiero acá de un canal abierto, que había pasado unos días antes un evento similar en otro campo de la zona, que el señor había visto también una cara como de un santo, y a mí me hicieron una entrevista y bueno, planteé que eso nosotros lo pudiéramos tomar como un caso asociado, porque un contacto con la luz, tiempo perdido, desplazamiento sin justificación, y bueno, podríamos estar ante la presencia de un posible caso de abducción, entonces bueno, de eso se trata y lo ponemos.